¡No! Los nanorobots de tu traje están sueltos, así que se pueden transformar en cualquier cosa, cualquier forma que imagines. ¡Arcángel! Aniquilación orbital total. ¡Arcángel! 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 La senadora está declarada y declarada sobre esta maniobra durante la Comunidad Internacional de la Recuperación, hoy. Una y otra vez, hemos recurrido a tecnologías miradosas para solucionar nuestros problemas. Hemos pagado el precio que se nos ha impuesto. Y hacerlo, decidimos la perspectiva de quién somos de 30 y de quiénes podemos ser. La mejor versión de nosotros. Una máquina de ser para la dieta para seguir a la margen, otra ruta para la camada. Como pueblo, como muso, nos ha dado una segunda oportunidad. No olvidemos lo que hemos aprendido. Porque el coste de ese conocimiento ha sido muy elevado. Ninguno de nosotros ha venido el tema del coño. Pero lo averiguaremos juntos. Y del reconocimiento completo de lo que hemos perdido. Y de todo lo que hemos encontrado. La primera semana de instrucción. Nos lo dejaron claro. Un buen soldado sabe que solo puede fiarse de una cosa cuando los chips se apagan. No de los modernos sistemas de información. No de su equipo vanguardista. No de su avanzadísima arma. Solo de sí mismo. Me llevó un tiempo recordarlo. Por ahora, la guerra ha terminado. He cometido errores. Después de todo, solo soy un hombre. Me llamó Lorenz Vance. Me llamaron Profe. 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 Gracias por ver el video.